Este, no, una, qué belleza. Bueno, tengo que decir otras cosas que pasaron en la semana. Se nos fue nuestro tío Simón. Nosotros nos criamos con esa gente, ¿vale? Hoy es martes de Surima, Surima con tío Simón. Y uno lloraba con un rico mal y una palmera. Tengo que decir varias cosas antes de irme. Hoy el show, como he recibido tweets de Puerto Ordaz, de Barinas, de Barquisimeto, de Caracas, de, bueno, pero de donde uno no cree que haya internet, ha llegado el internet. Barlovento, o sea, he recibido Twitter de todos lados y, por supuesto, venezolanos de todo el mundo que han estado conectados a través de el georgeharris.com. Gracias por la conexión. Gracias por seguirnos en el show. Gracias por todas las palabras que nos han dicho, que les han bajado dos, que se sienten que se han distraído un rato, que sienten que como que se han conectado con Venezuela de alguna manera. Gracias por estar con nosotros a través de online. Ustedes saben que este programa también se transmite en TV Venezuela, en todos los Estados Unidos. Así que, por supuesto, el lunes vamos a salir en pantalla y vamos a darle este mensaje a todas las personas que viven en Estados Unidos, que también están muy preocupadas por Venezuela. Tengo que decirle varias cosas, entre ellas es que nos vamos a mudar. Ustedes saben, lo he dicho durante todos estos shows hace un mes, nos vamos a mudar a partir del primer jueves de marzo, que es 6. Exactamente. Estamos en la sala Flamingo. Sala Flamingo, ahí está el flyer en la puerta. Sala Flamingo de Brickle en el edificio de Ford Ambassador, ahí en la sala Flamingo. Así que, toda la gente, rieguen la voz, llévense el flyer, ahí está en la puerta. A partir del jueves es lo mismo, igualito, 20 dólares, con tu trago, con tu cosita, con tu cariño, con tu te quiero y todo. Todo igualito, todo, todo. Igualito, pero es una sala más grande, así que nos vamos a mudar a la sala Flamingo a partir del 6 de marzo. El próximo jueves es la fiesta de despedida, nos vamos a esta sala, vamos a hacer show, y nos vamos a esta sala con todo el cariño, porque además Marisol Correa, que es la dueña de la sala, nos ha tratado increíble, su esposo, todo el equipo del Teatro Trail han sido maravillosos con nosotros. Seguiremos trabajando con la gente del Teatro Trail, pero digamos que el show de George Harry nos mudamos para la sala Flamingo. Todo te quiero, todo bonito, todo mi amor, todo con cariño, todo te quiero besito, todo bello, todo bello, todo bello. Así que el próximo jueves vamos a celebrar la despedida y el 6 de marzo es la inauguración de la sala Flamingo del The Four Ambassador ahí en Brickell. La gente que vive en Brickell se puede ir a pie para que se rasque y se toque, se toque sus partes. Va a ser una cosa bella de estar. Esa sala va a dar mucho de que hablar en esta ciudad porque va a tener una programación increíble, así que los vamos a esperar allí. Y estén atentos a lo que está ocurriendo, dónde se van a hacer las congregaciones, dónde va a ser la manifestación, para estar ahí presentes. Creo que es importante estar presentes en lo que está pasando. Es importante estar atentos, es importante retuitear, repostear, poner en el Facebook, en la red que manejen, poner la información que reciben. Es muy importante. Nosotros hoy salimos de aquí sanos, salvos, tranquilos, en una calle, que es la calle 8, la calle de los malandros, no importa. Pero es una calle bonita, es una calle bonita. Pero la gente que está en nuestro país no sale con esa tranquilidad, no sale con esa holgura, no tiene ese clima, no puede transitar libremente. Hay una situación de riesgo en el país, están masacrando a nuestro pueblo y nosotros tenemos que ser la voz de la gente que está allá. Es nuestra responsabilidad, es lo que nos toca hacer, es nuestro momento ahora. Creo que es importante que estemos atentos y hacer atentos a todo el mundo de lo que está ocurriendo en nuestro país. Creo que es lo mejor que podemos hacer por Venezuela en este momento. Venezuela nos ha dado cosas increíbles. A mí me dio una educación gratuita en la Universidad Central de Venezuela, que se la agradezco con el alma. Aquí la gente deja un riñón para estudiar una carrera. A mí me la dieron gratuita. Yo gocé de una educación gratuita en mi país que me la pagó el gobierno que estuvo en ese momento y yo gocé de eso en mi país. Aquí la gente tiene que dejar la vida para estudiar una carrera. Y yo por eso solamente tengo que agradecerle y estar siempre presente en todo lo que ocurre en mi país. Porque eso se lo debo a mi carrera, se la debo a mi país. Así que por favor estén muy presentes con todo lo que está pasando. Muy presentes con todo lo que está ocurriendo. Yo solamente tengo que agradecerles muchísimo que ustedes estén aquí. De verdad le agradezco de corazón. Sé que son momentos muy, muy complicados, muy difíciles. Estemos juntos. Eso es lo que uno siente en este momento. La necesidad de estar juntos. Queremos estar juntos para poder comunicarnos y hacernos sentir lo que está pasando. Queremos estar juntos para tocarnos la mano y decir, estoy aquí contigo. Me duele igual que tú. Estamos lejos. No podemos hacer nada. No sentimos que tenemos las herramientas para hacer cosas. Solamente nuestras redes sociales. A todos nos duele lo que está ocurriendo. A mí también. Todos hemos llorado. Yo también. Todos hemos padecido. Todos estamos en este proceso. Pero si todos estamos en este proceso, lo que yo intento hacer con este show es que estemos juntos. Por favor, permanezcamos juntos. Son momentos muy duros en nuestro país. Permanezcamos juntos. No nos giramos. No nos tiremos entre nosotros. Nosotros no somos los responsables de esto. No nos tiremos. No nos confundamos. Tengamos foco. El foco es otro. El foco es lo que queremos lograr con esto. Así que estemos juntos, unidos, para lograr lo que vamos a lograr. Yo estoy seguro que lo vamos a hacer. Aplausos a los estudiantes. Les agradezco de corazón a todos los estudiantes de mi país. Gracias por hacer lo que están haciendo. Son valientes, enormes. Yo sé que muchos estudiantes hoy nos están viendo. Muchos. De Táchira, de Mérida, de Barquisimeto, de Caracas, de Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz, de Valencia, de Maracay. Todos nos están viendo. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Ustedes saben lo que están haciendo. Ustedes mejor que todos nosotros. Cuídense mucho. Que Dios los proteja y los cuide. Dios bendiga a Venezuela hoy y siempre. Los quiero mucho. Besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!